¿Estamos Cecilia o no estamos Cecilia? No es Máximo, dímelo pure. Día 12 y hoy se come pasta. Está nublado, a no decaer. Es un excelente día para cocinar, dormir la siesta y pasar el trapo con lavandina por toda la casa. ¿Vas a hacer eso? Sí. Una consultita. Sí, basta. No, no, la lavandina, digo. Sí, obvio. Perfecto. Al almuerzo y después paso el trapo, el tiempo para todo. ¿Panceta o anchoa? Panceta. ¿Aceituna o alcaparra? Acaparra. El tomate sobró de ayer. ¿Radiquio o berenjena? Berenjena. Un poco de radiquio también porque si no se me va a morir. No lo quiero saber, ¿para qué me preguntas? Para saber si estamos correctamente alineados. No, para... ¿Muzarela o parmesano? ¿Muzarela. ¿Qué vas a usar? Muzarela. Mentira, vas a usar las dos. ¿Pasta corta o pasta larga? ¿Qué querés que diga? ¿Vas a usar la que querés? No sé, ahora después veo. La pasta de hoy va a ser rigatoni. Con panceta, berenjena, radiquio, ajo, alcaparra, tomate, albahaca, muzarela. Lo que había. ¿Qué buscás? Beperón chino. Ah, va a picar. Bueno, mirá. ¿Si no tenés beperón chino? Ají picante. Ají bolido. ¿Qué te decís? Si tenés berenjena, le ponés un zapallito, un zucchini, con lo que tengas. Voy a cortar primero el ajo. No, primero la panceta. Vos dijiste panceta. Vamos con panceta. ¿Vos cómo te hubiese gustado más? Con panceta. Ay, qué amor. Después de decir que te llevan a contra, berenjena en cuadraditos. Berenjena es fans de esta familia. Empezar a cocinar. ¿Querés venir para este lado? Es un pedido, es una orden. Es una pregunta. Voy. Mirá, el agua está por hervir. Sartén. Siempre que cocinemos pasta, abundante agua y abundante sal gruesa. Hoy tengo otra toma, ¿eh? ¿Cómo está ahí? ¿Está bien? Bien ahí. Panceta. Aceite de oliva. Se empieza a cocinar la panceta. ¿Eh? Estás incursionando nuevas tomas. ¿Cómo lo ves ahí? Muy bien, ok. Frigo, dos, diez. Medio paquete, comemos dos. Digo, está bueno como detalle. La salsa dure, lo que dure la cocción de la pasta, ¿no? Ah, o sea que tenés que hacer salsa en los diez minutos que tarda. En los diez minutos que es lo que tarda. Que estrés, me muero. El ajo. Y pelonchín. Un poco de albahaca. Esa, Vanessa. Tiembla taste made. ¿Se llama así? No sé. Vamos con la berygena para allá. No porque le falte un poquito al ajo. Eso. Es importante darle vuelta seguido a la pasta que no se pegue. Me siento en la cantina. ¿Todo el tiempo hay que estar dándolo vuelta? No sé de qué más del ajito que tenemos ahí. Voy a picar este poquito de perejil que tengo acá. Un chorrito de aceite más. Voy a hacer las alcaparras. Estas las metí antes porque son muy chiquititas y se iban a quemar. Ahora así una vueltita. Un poquito de agua de la pasta. Eso siempre lo veo que lo hacen en la cantina. Y ahora un ratito para que no lo pongas nervioso. Ya estaba nervioso. Sock, sock. Así no se limpia. ¿Cómo te das cuenta si está al dente o no? Yo la saco y la muerdo. ¿Tiene algún consejo para darme como camarógrafa? Arroba. Dele Cristóbal. La mozzarella en cuadradito. Y un poquito de... ¿Socundum? No, 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 no. Me quemo. Casi al dente, le falta medio minuto. Corrimos. ¿Estás acá? Claro. Te veo muy cómoda ahí arriba. ¿Viste lo que es bardear a la camarógrafa? ¡Ápala! Estás manito de manteca, ¿no? Estoy medio sabedurcito ahí. Esto que uno le da vuelta y vuelta y vuelta es para que se le meta la salsita dentro de cada fideo, ¿no? Bueno, pero es un buen dato ese. Todas las pastas, una grasita al dente, la muzarela. El perejil, un chorro más de aceite de oliva. ¿Cómo te gustó? ¡Esta! A gente que te emociona. Foto porque este plato va ya a la carta de la cantina. Este va a la carta de la cantina. ¿Te quedaste manija? ¿Sos goloso? ¿Le querés poner un poco de parmesano? Poneselo ahora. Y listo, mi amor. A comer. Gócenla, cocinen pasta, está buenísimo. Lo veo.